Buenos días a todos. En este vídeo rápido queremos explicar cómo se puede acceder a las nuevas versiones de JCR y Central Science Indicators y cómo se puede obtener la integración de sus métricas en la Web of Science. Las nuevas versiones de JCR y Central Science Indicators ofrecen interfaces más modernas, más personalización, métricas adicionales y muy importante y principalmente la integración de sus integradores a la Web of Science y la navegación continua o bien fluida entre Web of Science, JCR y Central Science Indicators. Cuando buscamos en la Web of Science actualmente y vemos los datos de una revista, obtenemos solamente el cuartel. Con la integración de datos de JCR podemos obtener el factor impacto y el factor impacto de cinco años y la posición de la revista en su categoría, como se puede ver en la captura de pantalla a mano izquierda. Cuando buscamos en la página de resultados y vemos los filtros de Refinar, vamos a ver un nuevo filtro que nos permite filtrar por los trabajos muy citados de Central Science Indicators. También vamos a ver nuevas descripciones de los artículos en la Web of Science. Son los artículos muy citados y los artículos altamente citados actualmente. Pues ahora vamos a echar un vistazo a cómo es esta integración directamente en el producto. Ahora estamos en la colección principal Web of Science y por hoy vamos a buscar la producción científica de la Universidad de Granada. Buscamos. En la página de los resultados, cuando hago clic por encima de un título de una revista, por ejemplo, Food Chemistry, obtengo datos de JCR. Además del cuartel, obtengo el factor impacto y el factor impacto de cinco años y la posición de la revista en sus categorías. A mano izquierda, en Refinar, veo un nuevo campo. Puedo refinar por los artículos principales de Central Science Indicators. Son dos. Son artículos muy citados o son artículos candentes. Pues ahora echamos un vistazo. Ahora veo nuevos símbolos en la Web of Science. El símbolo de la copa en color naranja es el símbolo de un trabajo muy citado. Los trabajos muy citados son trabajos altamente citados en un periodo de tiempo según un campo científico. En este caso, este artículo fue muy citado en aquel periodo. Es decir, que el artículo ha recibido las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de un campo científico. El símbolo del fuego, en el rojo, es el símbolo de un artículo popular o artículo candente. Estos artículos son muy actuales. Y otra vez, este artículo, en aquel periodo, recibió las citas necesarias para incluirse en el primer 0,1% de un campo científico. Los artículos populares son muy actuales porque son de los últimos dos años. Ahora voy a abrir un artículo. En un registro completo, cuando hacemos clic sobre la reinformación de revista, obtenemos otra vez los mismos datos. A mano derecha, puedo ver de nuevo el símbolo de un artículo popular. Y más abajo, en la parte inferior, veo enlaces directos a JCR y Essential Science Indicators. Para obtener el factor de impacto, o para ver el cálculo del factor de impacto y otros datos de la revista, hago clic sobre el enlace a JCR. Me lleva directamente al perfil de una revista. Aquí puedo obtener el factor de impacto y también ver el cálculo. Y también puedo ver datos históricos de la revista. ¿Qué más? Si quiero ver cuáles son los artículos o revisiones que han contribuido a un factor de impacto, puedo hacerlo con datos fuente. Por ejemplo, si cambio el año de JCR a 2013 y ahora voy a datos fuente, puedo ver que 30 documentos se incluyeron en el cálculo del factor de impacto de 2014. Si hago clic por encima del número 30, me lleva a la lista. Si yo quiero ver más datos de cada artículo, simplemente solo hace falta hacer clic sobre el título de un artículo y me lleva al registro de fuente en la Web of Science. Y así puedo obtener la integración de datos de JCR y Essential Science Indicators en la Web of Science y así puedo navegar continuamente entre Web of Science y JCR. Pues ahora mismo vamos a ver cómo se puede obtener esta integración. Desde la fecha 2 de mayo, los usuarios en España van a poder obtener esta integración según dos días. Primera vía, el usuario accede a Web of Science desde el portal de visite y luego, al hacer clic sobre JCR, tiene que autentificarse de nuevo. En este caso, es una autentificación institucional. Segunda vía, el usuario accede a Web of Science desde el portal de visite, el usuario intenta llegar a JCR desde la Web of Science y puede autentificarse por una sesión personalizada. Es decir, sign in o bien iniciar sesión. Para poder cumplir vía 2, el usuario ya tiene que tener un perfil. Es decir, el usuario ya ha registrado un Web of Science y creado una cuenta de Web of Science. O bien, un nuevo usuario necesita registrarse en la Web of Science. Ahora explico el proceso. En España accedéis a la Web of Science principalmente por el portal de FECI, la página web de recursosindífocos.fee.es. Para acceder a la Web of Science, tenemos que hacer clic sobre WOS. Luego, hay un periodo de autentificación. Para mí, como no estoy en España, tengo que acceder a través de claves. Luego vemos el periodo de autentificación y accedemos. Ahora estamos en WOS a través de FECI. Ahora el usuario necesita ir a JCR. Se puede hacer clic sobre JCR en la parte superior en la lista de productos. Después de haber hecho clic sobre JCR, el usuario llega a esta página. En esta página, el usuario tiene que identificarse de nuevo según las dos opciones. Esta página va a cambiar un poco de diseño y vamos a poner la opción institucional por encima. Pero de momento, la opción por institución se encuentra más abajo. Entonces, opción uno. El usuario puede autentificarse de nuevo por autentificación institucional. En el menú desplegable, hay que seleccionar o ver seleccionado Federation of Spain by FECI y el usuario luego hace clic sobre Go. O bien, el usuario puede iniciar una sesión personalizada si ya tiene una cuenta de Web of Science. El usuario tiene que introducir su correo electrónico y la contraseña y luego hacer clic sobre Sign In. Si no tenéis un registro o bien una cuenta de Web of Science, hay que volver a Web of Science y completar el proceso del registro para crear una cuenta de Web of Science. Luego, hay un periodo de espera. Hay que esperar unos momentitos, quizás unos segundos. Después del periodo de espera, el usuario entra en la nueva plataforma de JCR. El usuario puede navegarse fácilmente entre JCR, Essential Science Indicators y volver a Web of Science. Si el usuario busca en la Web of Science, va a ver la integración de métricos de JCR y también la integración de artículos muy citados y trabajos candentes en la Web of Science. Muchas gracias por haber visto este video rápido y espero que ahora disfrutéis de la integración de JCR y Essential Science Indicators y las nuevas interfaces. Muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.